Sí, en los últimos meses, en los últimos días del fin de año, pues iniciamos algunas obras en algunas comunidades. Ahora, iniciando el año, también estamos haciendo otras obras de un recurso que nos llegó federal, donde estamos haciendo un andador peatonal hacia la comunidad de las colonias, que con esto dejaríamos ya concluido todas las comunidades cercanas a que estén comunicadas por medio de andadores, ya que la gente del municipio hacia la cabecera municipal transitan mucho caminando y también la gente por las mañanas hace mucho ejercicio y pues para brindarle seguridad. Estos andadores pues llevan iluminación, llevan algunas pequeñas plazoletas donde la gente puede estar un ratito o convivir con su familia y también estamos terminando el andador hacia la comunidad de la estación en su segunda etapa. Estamos haciendo un drenaje en la comunidad de la Soledad, segunda etapa, ya que por ahí las dos comunidades que Soledad y Cerrito están pegadas y pues hacía falta este servicio. Estamos iniciando ya la tercera etapa del pozo profundo de la comunidad de Copándaro, que era una necesidad que estamos realizando ya la línea de conducción y el equipamiento con ayuda también de los beneficiarios, quiero recalcarlo, que hemos estado trabajando con este grupo de gente ahí en la comunidad y ellos dispuestos a trabajar pues están poniendo una parte para que esta obra se concluya antes de terminar esta administración y pues de verdad sí hay que reconocerlo, que también dentro de las comunidades pues haya esa cooperación, ya que pues los recursos que nos llegan con municipios son pocos y que ya con la ayuda de la ciudadanía pues las obras se irán terminando. Sí, ya lo tenemos, ya por ahí vamos a trabajar mucho en lo que es los apoyos sociales, con calentadores solares, con pisos firmes, techos, vivienda, cuartos dormitorios, también por ahí algunas obras pendientes que tenemos en las comunidades, ya está armado, todavía por ahí lo estamos modificando con algunos detalles, pero prácticamente pues iniciaríamos ya a partir del día 15 de febrero lo que es el POA 2018.